¿Qué onda? ¿Qué? ¿Y el Julión? Chale, pues ya es hora. ¡Mta madre! Pues ya están ahí los músicos. Y todo. ¡Shh! Hasta un perro, por ahí pasó. ¡Mmm! ¿Pues dónde es que estar haciendo? ¡Ja! Ánimo a que esté echándose un Hot Doggy. ¡Ja, ja! Ya debe salir. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! Hablando de un Hot Dog se me antojó un Hot Dog. Hubiera cenado afuera. Aquí están re caros. Otra vez un perro. ¡Qué ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué o qué? ¿Qué oldás? ¿Qué oldás? ¿Qué o qué más? ¿Qué oldás? Este es... Gracias por ver el video.